Es una forma que tiene nuestro cuerpo de defenderse de virus y bacterias. Si el niño se encuentra bien y no supera los 38 grados, vigila su evolución y manténlo fresco e hidratado. Acude al pediatra si está irritable o con dolor o malestar, no come o tiene fiebre que no baja con medicación. ¿Cuándo debemos ir a urgencias? Cuando la fiebre se da en menores de 3 meses, bebés de 3 a 6 meses con 39 grados o más, o el niño tiene más de 40 grados de forma sostenida. También si aparecen ciertos síntomas o si le salen manchitas rojas en la piel que no desaparecen al estirarlas, está muy pálido o con un tono azulado. Y si la fiebre se mantiene durante 5 días o más. Recuerda, lo más importante es observar cómo se encuentra nuestro hijo.